¿En busca del uniforme de su hijo o hija para este año escolar? No busque más y venga a Creaciones Pimpo, con más de 30 años de experiencia en uniformes escolares. Acá tenemos todos los uniformes de los colegios del Valle de Aconcagua. Pirámide, Alonso de Ercilla, Santa Juana de Arco, Pumanque, Sanilán, Portaliano, Vedruna, San Pablo, IAC, Carmela Carvajal, Almendral, Colegio Curimón, José Agustín Gómez, Cordillera, José de San Martín, Darío Salas, Escuela Agrícola y más. Además, realizamos convenios con empresas e instituciones para uniformes de trabajo. Confecciones Pimpo. Los espera en Trasladiña 1387 San Felipe.